saludos soy cipriano y este es mi canal astro cipriano hoy les quiero hablar sobre el signo zodiacal ascendente signo ascendente en capricornio como es la característica del signo ascendente capricornio es muy fácil una persona con cualquier signo zodiacal con cualquier signo zodiacal pero que por su hora de nacimiento le corresponde al signo ascendente de capricornio es principalmente disciplinada cuida mucho del orden y es riguroso es una persona supremamente sensible en sus cinco sentidos cuando usa su sentido del tacto es como si percibiera un lenguaje distinto cuando escucha lo hace generalmente con mucha atención pues para el ascendente capricornio el sonido es algo que le invita a descubrir siempre algo nuevo cuando usa la vista procura no dejar pasar nada por alto cuando se alimenta se preocupa de forma importante en los sabores para él para el ascendente en capricornio los sabores son de suma importancia es súper sensible a los olores que le rodean que le indican en gran medida el tipo de ambiente que le está rodeando podemos pensar que todas las personas de los demás signos zodiacales también les sucede lo mismo eso es lo que piensa pero no es así no todos los demás ascendentes son tan sensibles a los cinco sentidos como si lo es un signo ascendente en capricornio muchos signos no ignoran gran parte del tiempo el sentido del tacto por ejemplo pero capricornio casi siempre lo tiene en cuenta igual que los otros sentidos en la vista el olfato el gusto todo entonces las personas con el signo ascendente en capricornio deberían ser muy conscientes deben ser o o son muy conscientes de que de que en su ser se experimentan casi siempre y al mismo tiempo la disciplina el rigor el orden unidos todos a los cinco sentidos tan frecuente que lo usan para poder conocerse mejor a sí mismos hacerse de sí mismos una introspección o identificación de sí mismos una persona con signo ascendente en capricornio está permanentemente planeando calculando cada movimiento cada acción para el logro de sus intereses es por esta misma razón que se preocupan demasiado en el que dirán mucho se preocupan en el que dirán se preocupan mucho por conseguir el reconocimiento el respeto de las personas que conforman en especial su círculo familiar pero también social obviamente que en muchas ocasiones lo consiguen gracias al cumplimiento de sus obligaciones que cumplen con gran responsabilidad los signos ascendente capricornio son supremamente responsables las habilidades para la organización de un signo ascendente capricornio ascendente en capricornio son asombrosas las habilidades para la organización espectacular y esto los proporcionan mucho agrado a ellos les gusta mucho eso la persona con signo ascendente capricornio se relaciona con una expresión inflexible una expresión dura pero en el fondo de su ser en lo más profundo de su ser es supremamente afectivos afectivos sensible a los sentimientos con quienes conviven en su entorno cercano en su entorno más familiar procura en la medida de sus posibilidades comprenderlo todo adaptarse lo mejor que le sea posible una persona de cualquier signo zodiacal pero que por su hora de nacimiento es de ascendente en capricornio en muchas ocasiones se manifiesta de forma escéptica o receloso de forma más bien como negativo más aún si se es del signo más aún si es del signo propiamente dicho el signo capricornio que haya nacido pues entre el 22 de diciembre y el 20 de enero que son propiamente los del signo capricornio pero debemos entender también que en el caso del signo ascendente capricornio o si se es del signo zodiacal capricornio siente algo como como un rechazo un poco o poco interés por lo que sea nuevo está más inclinado a lo que sea tradicional lo que siempre como que ha conocido con lo que siempre como que ha sabido esto lo hace porque de esta forma se siente protegido a sí mismo es importante también que si se hace un estudio más profundo de su carta astral con más detenimiento se podrían encontrar configuraciones o aspectos planetarios que le hacen ser de una naturaleza más curiosa hacia lo nuevo pero aún así lo hace con precaución y con desconfianza quiere estar seguro de que se ha probado suficientemente lo que sea lo que sea nuevo o lo que sea de tendencia moderna tanto el signo zodiacal capricornio signo zodiacal capricornio como el signo ascendente o sea por hora de nacimiento capricornio se preocupa mucho por la apariencia lo que expresa el mundo porque la respetabilidad y el reconocimiento son supremamente importantes se preocupa mucho por parecer normal digamoslo así de esa forma el signo zodiacal por fecha de nacimiento capricornio está con poco más inclinado a la consecución de lo que se propone mientras que la persona con el signo ascendente o sea por la hora de nacimiento cualquier otro signo zodiacal pero que por hora sea del ascendente en capricornio le atrae más lo que le hace sentirse como más seguro lo que sea que le suministre sus necesidades básicas en cualquier caso los dos tipos de signo capricornio sea signo zodiacal capricornio o signo ascendente son generalmente tradicionalistas son corrientes habituales en sus comportamientos y esto lo hace que y eso hace a veces que eso hace que sus relaciones con los demás sea como algo problemático o inseguros con un aire como de escepticismo como de incredulidad en todo su comportamiento bien hasta ahora entonces les he hablado sobre el signo ascendente capricornio por el momento cualquier persona que quiera saber un poco más sobre su signo ascendente con respecto a otro signo zodiacal ya con el signo ascendente capricornio pero que haya nacido bajo el signo de Aries, Tauro, Géminis o Sagitario, Pisces cualquier otro signo zodiacal pero que por ascendente por hora de nacimiento sea el signo capricornio con mucho gusto me lo hace saber y yo a través de los comentarios en la parte de abajo y yo con mucho gusto le explicaré de forma un poco más personal o un video para hablarles sobre esa característica del signo ascendente en capricornio bien, les agradezco un like compartan, suscríbanse a mi canal y muchas gracias gracias